Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. A partir de la consulta popular y con la decisión de formar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Carácter Transitorio para evaluar a las autoridades de control, este organismo ha tenido un papel importante en los rumbos del Ecuador. La última actuación definió el cese de funciones del presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, un hecho que ha generado reacciones contrapuestas. Precisamente ese es el tema que vamos a analizar hoy en Blanco y Negro. Bienvenidos. Por decisión unánime, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó en sus funciones al presidente y a los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura luego de un proceso de evaluación. El informe final fue presentado este lunes en el Teatro Universitario en Quito. Con auditorio lleno y en sede diferente, la sesión 12 del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio daba a conocer a la ciudadanía el informe final de la evaluación que el organismo realizó a la Judicatura. En el documento de más de 120 hojas se dejaba en claro que desde la génesis mismo, en el Consejo presidido hasta este lunes por Gustavo Yalc, la independencia y la transparencia eran parámetros que no se cumplían. Por haber irregularidades en el procedimiento de designación de los consejeros que designaron a los miembros del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, se debió esperar hasta la finalización del informe que duró cinco horas para conocer la resolución definitiva. Cesar en funciones y dar a terminar el periodo constitucional de los locales del Consejo de la Judicatura. Aprobado por unanimidad. Aprobado el informe se levantó la sesión. Todo esto en medio de los aplausos de los presentes quienes habían copado el aforo del Teatro Universitario para presenciar lo que denominaron un acto de justicia, pues insisten en que el Consejo de la Judicatura cesado no lo representaba. Y por eso, más del 83% de la ciudadanía rechazaban sus acciones. Acaba de reconocer que las decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura han sido arbitrarias. Porque hay un punto de partida, la libertad de la justicia en el Ecuador. En la Judicatura, en cambio, este día no hubo pronunciamiento ante los medios de comunicación. Lo que sí se presentó fue un comunicado oficial, donde básicamente se insiste en que su evaluación no era objetiva y se establecieron parámetros que nunca fueron indicados. Por eso también que impugnarán el informe una vez que sean notificados formalmente. Algo que ya había adelantado Gustavo Yalc. Veremos el ejercicio que tendremos de pedir un recurso de revisión. El Consejo de la Judicatura cesado tenía funciones hasta 2019. Por su parte, los vocales de la Judicatura rechazan el informe que lo cesa del cargo. Esperan analizar el documento en detalle para iniciar acciones a nivel nacional e incluso internacional. La resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no sorprendió a los vocales de la Judicatura, quienes consideran que su evaluación era un proceso juzgado desde el inicio y se confirmó en el evento del teatro universitario. De hecho, resulta difícil pensar que del día jueves, que fueron a la audiencia pública, hasta el día de ayer lunes, se elaboró ese documento. Eso sí, esperan revisar el documento que llegó oficialmente este martes mientras emitían su rueda de prensa. Por lo cual, analizarán en detalle el informe y así tomarán acciones en su defensa. Lo harán, pues afirman que las pruebas presentadas por el secretario del Consejo Transitorio durante la lectura del informe carecen de fundamentos, principalmente en lo que se refiere al conflicto de intereses y falta de independencia del organismo. Aquí todos nos conocemos y eso no es causal de inhabilidad. Inhabilidad o ilicitud sería demostrar que alguien fue favorecido indebidamente en uno de los procesos. Eso no se ha dicho en el informe. Que hasta tanto deberán ser sus suplentes quienes los reemplacen en el cargo por el tiempo que aún les quedaba por cumplir. Los alternos no fueron objeto de evaluación, ellos no fueron convocados ni se les ha pedido que presenten ningún papel. Así que ellos no podrían ser cesados. Sin embargo, ese es un tema que aún no está definido en participación ciudadana y por lo menos el consejero Luis Macas tiene otro criterio. ¿Los consejeros suplentes podrían asumir las funciones de los consejeros cesados? No, porque también están notificados y están hasta este momento ya pues cesados desde el día de ayer. Lo que está en discusión en este momento dentro del Consejo, porque no está resuelto aún, es que se nombre al director administrativo del Consejo. Por eso ahora habrá que esperar se cumplan los plazos para la presentación del recurso de revisión y posterior respuesta del Consejo Transitorio para que la resolución quede en firme y así conocer al nuevo Consejo de la Judicatura. Y para analizar este tema presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Néstor Arbito, doctor en jurisprudencia vocal del Consejo Nacional de la Judicatura y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y también el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados. El doctor Julio César Trujillo ha señalado que los mandatos del Consejo de Participación Transitorio están a nivel constitucional porque se encuentran respaldados por la voluntad popular en las urnas. ¿Es esto así, doctor Quintana? ¿Una consulta popular puede respaldar este tipo de acciones? Buenas noches, María Carmen, que gusto estar aquí con usted, con la audiencia de Ecuador TV y, por supuesto, con el doctor Arbito. Vea, lo que ha dicho el presidente del Consejo Transitorio no es una invención de él. Esto hay que agradecerle a uno de los órganos que están siendo evaluados precisamente por hacer señalamientos como aquellos, y me refiero a la Corte Constitucional. Una Corte que hace ya casi 10 años le dijo lo siguiente, le dijo que cuando fruto de una consulta popular se crea un órgano transitorio y a este órgano transitorio se le entregan potestades extraordinarias, como por ejemplo la de emitir normativa, esa normativa y además la que consagra un régimen transitorio, si bien no forman parte material de la Constitución, tienen su jerarquía equivalente y su fuerza normativa por provenir de la misma fuente de poder, es decir, del ejercicio del poder constituyente. Entonces, esto que ha señalado el presidente del Consejo Transitorio, de que sus normas son equivalentes o son equiparables a la Constitución, aunque nos pueda sonar descabellado, es algo que está en un precedente de la Corte Constitucional. Y nos guste o no, como la Corte no se ha separado de ese precedente, conforme el artículo 436 número 1 de la Constitución, es vinculante para todos. Lo único que ha hecho el presidente Trujillo es seguir el precedente de la Corte. Nada más. De hecho, en las últimas encuestas relacionadas a confianza institucional, el Consejo de Participación Transitorio alcanza una votación muy alto, un porcentaje muy alto de aceptación, de credibilidad, incluso credibilidad en la palabra del presidente de Julio César Trujillo. Porcentajes que vemos que están por encima del 60%. Esto no demuestra, doctor Arbito, que la ciudadanía, los ciudadanos respaldan, siguen respaldando las acciones del Consejo de Participación Transitorio. Muy buenas noches. Buenas noches, María Carmen. Ismael, muchísimas gracias por la invitación y para aprovechar para compartirlo. Yo creo que es importante ir separando temas. Lo que ha señalado Ismael sobre el dictamen de la Corte Constitucional se refiere al régimen de transición de la Constitución. Porque de lo contrario, bajo esa premisa de que un ente creado por una consulta popular puede emitir mandato, pues le cuento que el Consejo de la Judicatura definitivo también fue creado por consulta popular. Porque se modificó su conformación en la consulta del 2011. Y a nosotros no se nos ha ocurrido decir que las resoluciones del Consejo imperan sobre la Constitución o tienen rango conciliar. Una cosa es el régimen de transición de la Constitución, régimen sin el cual no podría haber operado la generación de la nueva Corte Nacional, la transición de distintas autoridades, la designación de autoridades. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que personas que conforman un ente, personas por las cuales no votó el pueblo ecuatoriano, y que votó por otra cosa, votó para que un ente transitorio realice evaluaciones. Y ya vamos a hablar sobre lo que es una evaluación, que estas personas en el día a día, aunque no me sorprende, van tomando determinadas decisiones y su decisión es palabra de Dios. Digo que no me sorprende porque en el informe que leyeron el día lunes, 4 de junio, pues resuelven en derecho, determinan qué actos son nulos, determinan sobre la ilegalidad o las irregularidades que conformó un Consejo de Participación, que no fue cesado, porque no puedo cesar a quien cumplió su periodo. El Consejo de Transición que nos posesionó a nosotros fue un Consejo que terminó su periodo. El Consejo de Transición, cesado, es el último. Y no quiere entrar en la discusión desde la institución o las personas, pero por lógica, esto creo que las personas que nos ven, yo no puedo cesar. Yo no puedo cesar a usted que ya no trabaja aquí. ¿Usted por qué está en función? Entonces, eso no tiene ninguna lógica. Pero más allá de eso, fíjese de lo siguiente, declaran que nosotros, el Consejo de la Judicatura, no ha demostrado imparcialidad e independencia por las irregularidades que tuvo el Consejo de Participación, no cesado, que nos nombra a nosotros. Pues ese Consejo ni siquiera ha sido convocado para defenderse. Entonces, aquí no hay debido proceso, no hay defensa y aún así tomo decisiones, así que no me llama la atención. Pero llegar a comparar que todo lo que decidan en el día a día, este Consejo Transitorio, tiene rango constitucional. Y yo creo que en eso Ismael ha sido bastante honesto, nunca contestó su pregunta, nunca le dijo si tienen o no tienen esa fuerza. Lo que dijo es que el doctor Trujillo está utilizando, aparentemente sigue en la misma línea ideológica de la Corte Constitucional. Pero están mandando... No comparto, pero más allá, nadie puede decir que yo la nombre a usted y le doy la administración de la voluntad ciudadana para los próximos siete meses. Pero están cumpliendo con el mandato del mandato que establece la pregunta 3 en su anexo, que es justamente evaluar. Y según ellos, según la evaluación, ustedes incumplieron los cinco parámetros del proceso, que habla de legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos, transparencia y evaluación ciudadana. Yo le voy a demostrar por qué no hay evaluación. Y esto aquí es fácilmente demostrable y lo ha visto todo el mundo. El doctor, el señor presidente de este Consejo Transitorio, el doctor Trujillo, antes de revisar un solo papel ya calificó nuestros procesos y concursos desmañosos. Antes de revisar todos los papeles dijo que Gustavo ya le hizo caterva de violadores de derechos humanos. ¿Usted cree que eso es evaluar? Es como que yo mañana venga a ver los programas de televisión y digo, voy a evaluar su programa. Ese pésimo programa que atenta, oiga, un mínimo, una mínima adición de debido proceso me debe a mí evitar dar esos calificativos. Y si los di, me debería evitar yo manifestarme sobre la evaluación. Así que evaluación no ha habido. Adicionalmente, no se ha manifestado respecto de ninguna prueba de descargo nuestra. Todo lo que han dicho en contra de nuestro es cierto. Todo lo que nosotros decimos a favor nuestro simplemente se rechaza. No hay ninguna motivación. Fíjense el tema, nos dicen que no somos independientes porque el consejo que nos nombró no es independiente. Pues llámenlo y júlguenlo. Pero júlguenlo a ellos, ellos ni siquiera han formado parte de este proceso. Porque el mandato popular cesó al que estaba en funciones. Reitero, no puedo cesar a quien ya no está en funciones. Y adicionalmente, yo tengo que fundamentar, para que esto sea técnico, nosotros vamos a agotar los recursos que están previstos en su propio reglamento. Debo manifestarle, María del Carmen, yo solicité al Consejo de Participación Transitorio, deme copia de la denuncia. Nunca nos dieron copias de todas las denuncias que se presentaron en nuestra contra para poder defender. Nunca me contestaron. Y tengo aquí la carta. Le pregunté al Consejo de Transición, oiga, en su reglamento dice, según el artículo que respecto a la última decisión, tenemos un derecho de impugnación, tres días para interponerlo. Dice, ¿qué agotará? ¿Esto agota la vía nacional? Me mandaron a leer. Me dijeron, vaya y lea el reglamento. Doctor Quintana, vamos cortando en honor al tiempo un poquito el diálogo. Doctor Quintana, su opinión con respecto a la evaluación, como lo ha manifestado el doctor Arbito, no se ha cumplido con la evaluación de forma correcta. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Se ha cumplido la evaluación como debía de ser? Yo creo todo lo contrario a lo que manifiesta el doctor Arbito. Primero, porque entonces en Ecuador, como se hacía durante los 10 años anteriores, decidimos aplicar los precedentes jurisprudenciales a conveniencia. Es decir, cuando me conviene, lo tomo en cuenta. Cuando no me conviene, entonces ese precedente no se aplica. La regla jurisprudencial ahí fue clara. Sentencia 002-08-SI-CC de diciembre de 2008. En un régimen transitorio, si al órgano se le entregan potestades extraordinarias como la de dictar normas, esas normas, dijo la Corte, priman sobre la Constitución y sobre la ley. Esas facultades extraordinarias en un régimen transitorio son las que están siendo ejercidas. Eso lo dijo la Corte, no lo digo yo, le insisto. Luego, se refiere a la consulta popular de 2011, cuando ahí se cesó en funciones al Consejo de la Judicatura para crear un consejo ahí, sí nombrado a dedo, un consejo transitorio. Y este consejo transitorio no se le entregó potestad normativa extraordinaria como sí ha ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. A ese de la Judicatura de 2011 no se le entregó esta potestad normativa. Por lo tanto, ahí sí son cuestiones incomparables. Luego, el tema de las denuncias. Se dice que se han violado normas del debido proceso en esta evaluación porque, por ejemplo... Porque no tienen firma. No tienen firma. No, porque no nos han dado traslado para defender. No, no, pero lo que han dicho es que, porque lo dijo el presidente ya el día de la audiencia, que no se les ha corrido traslado con las denuncias y que no conocen quiénes han presentado las denuncias. Bueno, lo que pasa es que el Consejo Transitorio está aplicando parámetros de la ONU para hacer estas evaluaciones. La Convención de la ONU en materia de combate a la corrupción obliga a los estados a establecer mecanismos del derecho interno para fomentar las denuncias contra la corrupción y estableciendo la posibilidad de denuncias anónimas y reservadas. Entonces, que el presidente del Consejo de la Judicatura y los vocales no conozcan esa norma, bueno, eso ya es complicado. Y volver a la discusión sobre el tema de si era el Consejo de Participación Cesado o si se refiere, como yo creo, al órgano como tal en cualquiera de sus integraciones personales, porque parece que acá se lee parcialmente el anexo 3 y no la pregunta, cuando la pregunta 3 decía a todas las autoridades cuya designación le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. A eso nos llamaron a la consulta popular. La evaluación, a mi juicio, ha sido llevada a cabo inclusive con un extremo de respeto a las reglas del debido proceso. ¿Adelantando criterios esto? ¿Adelantando criterios? ¿Eso es debido al proceso? No, no, perdóneme. Perdóneme, pero otra cosa es asistir a una audiencia pública, yo estuve presente ese día, y renunciar al ejercicio del derecho a la defensa y abandonar la sala de audiencia. Adelantar criterios es una cosa, pero renunciar al derecho a la defensa que tampoco se pasa es otra cosa. Doctor Arbito, ¿tienen ahora ustedes, qué van a hacer? ¿Tienen ahora tres días para solicitar la revisión de la decisión? Aunque este recurso va a ser revisado, obviamente, por el mismo Consejo Transitorio, lo cual ya sabemos cuál va a ser el resultado. Después de esto, ustedes, cuando ya sea una sentencia en firme, ¿ustedes qué consideran hacer? ¿Han considerado ir a organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que hay que reiterarse estos puntos, María Carmen, por respeto a su audiencia. Punto uno, una cosa es el régimen de transición para la Constitución, que era un texto escrito, y dice, utilice esto para poder pasar a la transición, pasar de institución. Y otra cosa es nombrar al nuevo rey y decirle, usted siga dictando lo que quiera hacer, porque ahí sí, mi estimado Ismael, no repetí los 10 años, es regresarnos 30 o 40 años atrás. Claro, cuando la Asamblea Constituyente dictó mandatos constituyentes, supongo que ustedes también... Pero era una Asamblea Constituyente, entonces es la Asamblea Constituyente del doctor Trujillo. No, 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 eso es lo que ustedes han dicho. No se le pidió, no se le pidió al pueblo ecuatoriano, que el Consejo Transitorio ejerce poder constituyente cuando no es así. No se le pidió, entonces, estamos claros, no tienen poderes constituyentes. Pero por supuesto que no. Eso llámelo como quiera, eso es una norma de la reglamentación. A ver, es que hay bien un punto. Cuando uno, cuando uno, y se prohibió ahí proponer amparos constitucionales y se ordenó destituciones de jueces cuando se procedan amparos contra las decisiones de la Asamblea Constituyente. El tema pasa por naciones. Ahí sí, interpretaciones a conveniencia. No, 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 y yo respeto tu intervención. Me gustaría que me contestara específicamente la siguiente pregunta. Primero, con la intervención de Ismael, que respeto mucho el punto de vista, más allá de no compartirlo, queda clarísimo, esto es un tema de evaluación. Esto es que nosotros fuimos puestos a dedo. Los que vendrán, dirán ellos, son los mejores y los maravillosos. Vendrá otro gobierno y dirá, también fueron puestos a dedo. Ismael, hay que pelear por el fortalecimiento de instituciones. Es lo único que nos defiende como ciudadanos. El resto somos de turno. ¿Quién está hoy en el Consejo? ¿Dónde está en el Consejo? Mire, se lo he firmado. Vendrá otro gobierno, dirá que este Consejo de notables escogidos a dedo, mandados por una terna del presidente, que deciden quién es bueno y quién es malo, y nombrarán a gente. Ecuador es un país de 13, 14 millones de habitantes. Cualquiera de los miembros que está en el Consejo tiene una trayectoria muy respetable políticamente. Entonces dirán, es amigo del fulano, del vecino, y por lo tanto deslegitimará las designaciones y se nombrarán nuevas autoridades. Y en ese vaivén vamos a pasar y vamos a defender los próximos 4, 5, 10 o 20 años. No, señores, hay que fortalecer las instituciones. No se fortalecen las instituciones con lo que se está haciendo. Una evaluación debía haber sido técnica. Y yo comparto lo que dice Ismael. Dice, esta evaluación cumple todos los parámetros. Claro, porque les está contestando lo que quieren escuchar. Entonces, estos fueron a dedo, tienen que irse. La evaluación sí cumple. Ahora que nadie ha impugnado el tema de la firma. Hemos dicho, muchas de ellas no tienen firma, pero por ahí no pasa. El tema que pasa es que por lo menos avíseme de quién me están denunciando para poder defenderme. Y creo que en eso no hay que existir ninguna duda. Creo que en la cabeza de cualquier persona, no estoy hablando de juristas. Yo siempre digo que el tema de justicia no es un tema de abogados, es un tema de ciudadanos. En la cara de ningún ciudadano, en la cabeza de ninguna persona, ama de casa, albañil, taxista, decir, ¿cómo me defiendo de lo que no sé que me están acusando? Ellos mismos dicen, hay 800, 700. A nosotros solo nos corrieron 120. Y en el informe final se están refiriendo a cosas que nunca nos avisaron en el informe previo. ¿Cómo nos defendemos? Entonces, no es un tema de la firma, mi estimada María del Carmen. El tema de la firma es secundario. La denuncia no anima en candado. Pero dígame de qué me están denunciando. Ahora, si la decisión queda en firme y lo más breve posible para darle paso posteriormente al doctor Quintana, si la decisión queda en firme, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero que nada, y ahí viene otro tema que quería acotar. Usted dice, si lo van a decidir ellos mismos, ya está decidido. Yo todavía quiero agotar las vías que el propio reglamento da, pero eso va a fortalecer más la tesis nuestra de que esto no ha sido una evaluación, ha sido un prejuzgamiento, se ha llenado unas formalidades y usted me da la razón porque usted está indicando. Ellos van a resolver lo mismo que han dicho ahora. Entonces, esto es una decisión tomada a la cual se le ha llenado una serie de tramitologías. Vamos a esperar esto. Vamos a esperar en base a nuestra fundamentación. Ustedes renunciaron también a su derecho a la defensa cuando se levantaron y salieron con el doctor Gustavo Yal. Y ahí hay otra mentira señalada en el informe. La defensa no está dada por mi intervención oral, porque el propio reglamento decía que nos tenemos que defender por escrito y la audiencia. Y yo, y eso no fue señalado en el informe, en esta carta recibida por el Consejo de Participación, el 23 de mayo a las 4 y media, contesté mi informe de desca... Pese a todo el informe que había pedido. Nos piden informes con copias certificadas. Mandamos con 23 cajas, que es una ofensa. Ha habido bastante sensibilidad, creo yo, en este proceso. Puede entenderlo por las funciones, por estar siendo de Asamblea Constituyente de 7. Nuestra última Asamblea Constituyente, por lo menos fue convocado de manera directa, el pueblo lo aprobó y pusimos varias representantes ahí. Ahorita son 7 personas que son Asamblea Constituyente y creo que esto genera ciertas sensibilidades. Pero yo sí contesté. Esto no está puesto en el informe. Entonces, y sobre eso no se manifiesta. Doctor Quintana, para darle el paso ahora a usted, ¿qué va a pasar ahora con el Consejo de la Judicatura en caso de que finalmente sean cesados los funcionarios? ¿Quién se va a encargar de estas funciones? Porque el organismo no puede quedar en acefalía y tener después problemas hasta que sean electos los funcionarios definitivos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el mecanismo a seguir? Mira, el Consejo ha resuelto cesar a los vocales. Los vocales están cesados por decisión del Consejo que esté ejecutando un mandato popular. Toda actuación contraria a eso no es desobedecer solo la orden del Consejo. Es violar norma constitucional expresa, artículo 106. Mandato popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Más allá de que en el reglamento del propio Consejo se establece la posibilidad de interponer un mal llamado recurso de revisión, que debería ser un recurso de reposición en realidad. Pero bueno, esa es otra cuestión. La decisión entonces, si bien no ha causado Estado, porque no se ha agotado todavía la vía administrativa, por los requisitos y las presunciones de legalidad, de legitimidad, por la propia característica de ejecutividad de los actos administrativos, deben ser cumplidos e inmediatamente son notificados, más allá de que se active la vía administrativa de impugnación. Entonces, son ex vocales y el doctor Yalgui es el ex presidente del Consejo de la Judicatura. Otra cosa es que el día de mañana, el pleno del Consejo Transitorio decide echar para atrás esta decisión y bueno, en ese momento, los vocales se reincorporan a sus puestos, pero por ahora están cesados. Lo único que no ha ocurrido es que ha causado Estado el acto administrativo. Nada más. Pero sí me llama la atención que digo que no le han corrido traslado con todas las denuncias, cuando claramente se dijo en la sesión del Consejo donde se leyó esta resolución, que no todas las denuncias presentadas fueron valoradas por el Consejo Transitorio. Se les corrió traslado sólo con aquellas que fueron tomadas en cuenta para el informe técnico de evaluación. Y esas fueron las que corrieron. Bueno, eso consta. Yo no trabajo en el Consejo de Participación Ciudadana. Y luego de eso... Deberían pedirle asesoramiento para que no comitan los errores. ¿Cuál es el procedimiento para que no quede ahora en asesoría? El procedimiento es el siguiente. Según el reglamento, las normas para no estar discutiendo si son mandatos o reglamentos, las normas que dictó el Consejo para la selección de las autoridades luego de la evaluación y terminación anticipada de funciones indican que el Consejo Transitorio en este caso tiene que designar temporalmente a unos reemplazos hasta que se lleve a cabo el concurso de méritos para seleccionar a los consejeros, en este caso a los vocales del Consejo de la Judicatura, definitivos. Entonces, cualquier duda respecto a si los vocales suplentes de los vocales cesados tienen que asumir. No, no lo tienen que asumir porque vuelvo al precedente de la Corte Constitucional. En este caso, estas normas del Consejo Transitorio, nos gusten o no, superan inclusive aquellas a las que están reservadas a la ley, que sería el caso del artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica que en caso de ausencia temporal o definitiva de los vocales del Consejo de la Judicatura, le deben subrogar sus suplentes. ¿Esa norma aplica en este régimen transitorio? No, no aplica. Dicho la Corte, que aplican las normas dictadas. Estamos en un paréntesis constitucional. Pero, por supuesto. Perfecto. Eso es bueno aceptarlo. No, no, yo lo aceptaré en este como he aceptado en otros espacios. Es que aquí tiene un factor importante. Otra cosa es que usted crea... La propia resolución del Consejo nos notifica a los vocales principales, exclusivamente. Los vocales suplentes nunca fueron convocados ni tuvieron derecho de defensa. O usted está diciendo que igual a ellos, sin derecho de defensa, y entiendo por la revolución del derecho que Ismael amablemente nos comparte, habrá que revisarlo, estudiarlo, hay que generar nueva doctrina y todo. Sí, como la del error inexcusable sin sentencia previa, ¿no? Yolando el artículo 131, número 3 del Código Orgánico. Es cuestión de... Esas son las nuevas tendencias. Sancionar sin tener sentencia previa. Pero el tema no pasa por ahí. Es momento de hacer una breve pausa y enseguida regresamos con las conclusiones aquí en Blanco Inglaterra. Esto es Blanco y Negro. Regresamos con las conclusiones. Doctor Néstor Arbito, tiene dos minutos para cerrar este espacio. Bueno, mis conclusiones las he he hecho desde el comienzo del programa, ministro Náñez de Carmen, y para mí es muy claro, aquí no existió evaluación, para mí se está violentando todo el sistema de debido proceso, todo el sistema constitucional. Yo no quiero compensar que Ecuador está viviendo, porque debería manifestarlo, un break del constitucionalismo, un corte del sistema constitucional. Pensando en el ciudadano a pie, pensando en el día a día, eso sería bastante alarmante. Nosotros hemos hecho un muy buen trabajo en el Consejo de la Escritura, de Manuel Carmen. Yo soy muy orgulloso de contar con un nuevo Código General de Procesos, de los avances que hemos tenido en el Consejo de la Escritura, de tomar juicios que duraban antes cinco, ocho y hasta diez años, cambiar los procesos que actualmente están durando promedios de seis meses. Eso es pensar en la ciudadanía, pensar con notificaciones electrónicas. Aquí se ha avanzado muchísimo. Hoy día se quiere decir que todo no ha servido de nada. Bueno, para esos 120 mil procesos que han culminado en menos de un año, para esas personas que han tenido un servicio de justicia transparente, ágil, para esas personas ese significado, y créame, yo me voy con la conciencia tranquila y con la frente en alto. Somos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Doctor Quintana, sus conclusiones. Sí, yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo por qué han cesado a los vocales del Consejo de la Judicatura. Abuso del error inexcusable violando norma legal expresa que indica que solo procede con sentencia judicial, lo que no ha ocurrido en ninguno de los casos en los que el Consejo ha destituido jueces argumentando el error inexcusable. Una razón. Segunda razón. Yo no estoy de acuerdo con que se indique y se condene al funcionario porque ha llegado en este caso del Poder Ejecutivo ocupar un lugar en la vocalía del Consejo de la Judicatura. Eso no es condenable desde ningún punto de vista. Lo condenable es que llega allá y viola el deber de ingratitud, que le indica que en el ejercicio de esta nueva función tiene que olvidarse de quién le designó lo que se les olvidó al doctor Yalc y a todos los vocales del Consejo de la Judicatura. Habrá que mostrar caso por caso, mi estimado. No siga malos ejemplos del Consejo de la Participación. Usted llega a conclusiones de algo que no hemos debatido en el momento. Transparencia en los concursos de fiscales, de defensores públicos, de jueces. Violación de la independencia interna y de la independencia externa a la función judicial a la que el Consejo de la Judicatura estaba primero llamado a defenderla. ¿Cómo? Independencia interna. Permitiendo que el exsecretario general jurídico de la Presidencia envíe oficios a todos los jueces amenazando con sanciones en caso de que se concedan acciones de protección contra el gobierno. Eso es cuidar la independencia interna, doctor Arbito. No, no creo. Por eso han sido cesados. Y creer, por último, que la evaluación es un procedimiento administrativo sancionatorio. Ya eso dice mucho de la formación jurídica también de don Gustavo Yal, que es al que le he escuchado hablar esta cuestión. Una cosa es evaluación y otra cosa es un procedimiento administrativo sancionatorio. A mí me parece, inclusive, exagerada la forma en que está llevando el Consejo Transitorio, el tema del debido proceso, inclusive estableciendo la posibilidad hasta de recurrir de la decisión determinación anticipada de funciones. Una cosa, le insisto, evaluación y otra cosa, procedimiento administrativo sancionatorio. Estamos en una evaluación de desempeño de funciones bajo los parámetros que ya nos ha indicado el Consejo de la Judicatura. Y finalmente, sobre una cuestión, porque habla del tema del Código Orgánico General de Procesos y que ahora todo es una maravilla. Cuando usted vaya a litigar en el contencioso administrativo, como me ocurre a mí, vaya y pida una audiencia preliminar a ver en cuánto tiempo le están convocando. Año, año y medio. Ese es el problema. Sigue siendo lo mismo. Bueno, ya van a seguir lastimosamente. Eso no ha sido temas de debate y yo por la ley de cerrar lo que ocurrió. Ya tendremos más tiempo para debatir. Bueno, la animadversión contra el Consejo de la Judicatura queda claro. El asunto es que, el problema no es que tenga una animadversión, el asunto es que consejeros que tienen el mismo punto de vista de Ismael son quienes nos han evaluado entre comillas. No nos han evaluado, nos han prejuzgado. Con esto cerramos. Y bueno, hoy hemos revisado dos posturas en torno al desempeño del Consejo de Participación Transitorio. Uno de ellos directamente involucrado en una de sus decisiones, la que fue cesar al Consejo de la Judicatura. Ustedes, pues, pueden sacar sus conclusiones a partir de las opiniones vertidas en el programa. Esto es Blanco y Negro y los esperamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!